Sí, es un aval para los futuros. ¿Por qué tomaste esta decisión de tener esta carrera? Porque me gusta. ¿Siempre te gustó estar del lado de la gente, de la persona que tiene enfermedad? Del cuidado de la gente, sí. Sí, uno en ese momento no se siente cuando está con un paciente, que el paciente depende de vos. ¿Algún familiar tuyo que fue alguna vez enfermero o enfermera? No, ninguno. Soy la primera que llega y que pienso seguir. Bien, ¿qué mensaje tenés para las personas que por ahí también tienen intenciones de comenzar con esta carrera? Que lo hagan, que prueben, que lleguen, que alcancen. ¿Dónde trabajás o vas a empezar a trabajar? Ojalá, pero estoy haciendo las prácticas en el IMI, me va muy bien, tengo buenos compañeros. Hoy inclusive estuve en el supermercado y encontré a un paciente y dijo, mira a mi enfermera. Y digo yo, yo le digo, sí vos me dices. ¿Y qué sentiste? Un orgullo total. Sí, contentísima por haber terminado este curso, la verdad que es muy de provecho para nosotros. Como ser humano, la enfermera tiene que ser una persona que le guste, que le guste esta carrera porque es muy humanitario. Porque lidias con mucha gente, pasan muchas cosas por tus manos, tenés que tener cuidado con cosas que por ahí en la vida no pensaste. Y gracias, le doy gracias a toda mi familia por apoyarme, gracias a los directivos de esta escuela que nos dio este lugar. Gracias a la doctora Pizarello, a la doctora Josefina que nos apoyaron mucho y nos enseñaron un montón. Que por ahí muchas veces hasta se cansaba de tantas preguntas, pero yo soy una de esas que preguntaba mucho. Así que estoy muy contentísima. ¿Ya sabe dónde va a trabajar o al menos ya más o menos tiene alguna señal? Sí, me tocó en Puerto Piraí en el hospital. Así que le digo a las personas de Puerto Piraí que allá estoy yendo, acompañada de Dios y con mis manos bendecidas para ayudar a las personas que necesiten. Sí, exactamente, estamos muy felices, muy contentos, agradecidos a todo el apoyo de la familia, de los docentes, de los compañeros. Y bueno, augurando un mejor futuro, un mejor pasar. ¿Por qué tomaste la decisión de estudiar esta carrera? En primer lugar, empecé como por curiosidad, por querer aprender y conocer algo más. Y bueno, después de a poquito fue llenando todos los lugares y hasta que decidí que iba a ser mi profesión, mi vocación, me iba a dedicar a esto y acá estamos. ¿Alguien de tu familia tiene que ver con un trabajo dentro del hospital? No, 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 nadie, hasta ahora nadie, somos el primero, empezamos un linaje nuevo. Bien, un hombre casi bastante particular siendo enfermero, ¿no? Sí, 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 bastante particular. Hay pocos y esperemos hacer bien el trabajo. Sí, totalmente, la verdad, un sacrificio, un montón de idas y vueltas, así que por suerte ya está. Camila, ¿por qué tomaste a esta profesión tan noble, sacrificada y a la vez mucha bondad? Totalmente, concuerdo con lo que decís porque la verdad que es algo que todos los días, enfermos hay todos los días, así que aparte me encanta estar con gente, salvar gente, con gente enferma y eso me gusta, me gusta. ¿Experiencia tenías, tenías conocimiento acerca de lo que representa ser una enfermera? Sí, he tenido, sí, en eso, en prácticas, viste, domésticas y esas cosas, sí, pero a llegar a estar así con pacientes como estoy, porque en las prácticas estamos todos los días con pacientes, así que es distinto, pero bien, o sea, me gusta, por ver que la situación sea un poco incómoda, pero me gusta. ¿Cómo te imaginás trabajando ya con pacientes de aquí de más? Bueno, ya es distinto, ¿no? El de estar inserto dentro de un hospital. Sí, en realidad, de hecho, yo estoy trabajando con pacientes y calculo que no sé qué va a cambiar, porque todos los días es lo mismo, así que bien, yo me llevo bien con la gente, siempre lo primero que digo es tratar bien a los pacientes, hablarlos, que es, viste, están en un lugar donde por ahí no todos los días vienen y la primer cara que ve, le saludan, le dicen, ¿cómo estás? Abuelo, abuela, ¿cómo se siente? Por más que estén en la situación que están, muchos a quienes pregunto cómo están y están, viste, en la situación esa, me dicen, bien, viste, pero es como un saludo y eso me gusta, el diálogo, el saludo con todos los pacientes, es algo primordial en esto. Felicitaciones, Yamela. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias por estar en estos momentos tan importantes para nosotros, gracias.